A los hipsters, a los hipsters A los hipsters, a los hipsters, a los hipsters A los hipsters, a los hipsters, a los hipsters Es la primera pregunta ¿Qué es? Es una aplicación la cual sacó YouTube La cual se paga mensualmente La cual te va a dejar Hacer distintas cosas que no puedes hacer en YouTube Como estar escuchando música Mientras no estás en la aplicación de YouTube Descargar videos de YouTube para verlos sin conexión No tener anuncios Además de que van a poner series exclusivas de los YouTubers Eso es lo que es YouTube Red Ahora, la segunda pregunta ¿Por qué se hizo? Yo creo que se hizo porque Actualmente, como saben Hay muchas aplicaciones como Adblock Y todo eso que evitan los Los anuncios Por lo que la gente Por lo que YouTube No gana dinero Porque generalmente como YouTube es una plataforma libre Y es muy, pero muy Muy costoso mantenerla Generalmente ponen los anuncios Pero como les digo Actualmente mucha gente tiene los Que bloquean los anuncios Bueno, no toda No todos Pero sí alguna gente Y entonces eso hace que YouTube no gane dinero O más bien sería Google Por lo que una idea que se le ocurrió Fue hacer esto Otra cosa por la cual YouTube hizo esto Es de lo de las series exclusivas ¿Por qué, Alfonso? Porque lo que pasa es que Actualmente, como saben Como ya varios YouTubers Se están volviendo muy, pero muy famosos Están sacando algunos Repito, algunos Que principalmente de Estados Unidos Si no me recuerdo Están sacando ya Que sus series en televisión O que están saliendo en televisión Y todo eso Así que yo creo que YouTube Bueno, Google pensó Que dice ¿Para qué estamos dejando Que los YouTubers se vayan a hacer televisión Cuando nosotros de alguna manera Podemos poner nuestra propia televisión En YouTube? Así que por eso yo creo que también Hicieron lo de las series exclusivas Después La siguiente pregunta es ¿Qué es lo que yo creo Que va a pasar con YouTube Red? Bueno Puede que ustedes ya tengan YouTube Red en su país Actualmente en mi país no Pero yo creo que Es algo Bueno, por lo que yo pienso No va a funcionar mucho Se preguntarán ¿Por qué? Lo que pasa es que actualmente Ya hay muchas aplicaciones Son divididas Pero que hacen todo lo que YouTube Red te ofrece Como podrían ser Lo de guardar los videos Para verlos y conexión Escuchar música Sin necesidad de estar Bueno, sin hacer nada Como les digo Los adblogs que quitan los anuncios Un montón de cosas Por lo que Yo creo que De alguna manera Están necesitando Como que un servicio Que cuesta Pero ya es gratis Es algo así como la Oja Que ven que la Oja Decía que iba a poner Emuladores Y juegos Que de tabletas Y todo eso Bueno, de tablets Y todo eso Para que tú los jugaras ahí Pero costaban Y entonces Por eso la Oja No tuvo mucho Mucho se puede decir Mucho éxito Porque lo que pasa Es que estaba ofreciendo Algo Algo que la gente Ya puede obtener gratis Y en versión completa Por lo que Por eso cayó la Oja Entonces yo creo que Va a pasar algo Muy parecido Con YouTube Red Pero Quien sabe la verdad Puede que prospere O puede que no Además Una cosa que estaba viendo Porque también vi Otro video de otra persona Comentando sobre Lo que él piensa Sobre YouTube Red Es que Lo que él dice Es que él Paga mensualmente Netflix Él tiene Netflix Y sabe que siempre Va a tener diversión Porque sabe que siempre Va a encontrar alguna película Que quiera Alguna serie O no sé qué Pero lo que dice Es que no sabe Si vaya a pasar Lo mismo con YouTube Red Y la verdad es que Eso es una cosa Que yo también creo Como saben Como les digo YouTube Red Va a tener series exclusivas Para que la gente diga Ah como tiene series exclusivas Mejor lo Mejor lo pago Mensualmente Y todo eso Ya que son cosas Que no voy a poder ver En el YouTube normal Pero Tú como sabes Que esas series Van a ser buenas O sea Netflix Pasa series Pero de todos los tipos De todos los géneros De todas las cosas Pero en YouTube Red No Nada más va a pasar Contenido especial De los YouTubers Por lo que De alguna manera No está asegurado Que vayas a encontrar Algo que a ti te guste En YouTube Red Así que bueno Eso es lo que yo creo De YouTube Red Y ya respondí Las tres preguntas Que es Por qué se creó Y Qué es lo que yo pienso Como les digo Esto no es a fuerzas O sea No a fuerzas Para fracasar Ni nada de eso Nada más Es mi opinión Puede que incluso Se vuelva muy famoso Puede Y eso Como les digo Si les gustó esta cosa Denle like En los comentarios También si quieren Ustedes pueden Decirme un posible nombre Y también Díganme Un tema El cual quieren Que yo hable Y también Si quieren Las preguntas Que quieren De ese tema Así que bueno Eso es todo Si te gustó Dale like Además recuerda Que estoy haciendo Una encuesta Para saber Qué es lo que ustedes Quieren ver En el especial 100 suscriptores El link Está en la descripción